¡Hola! Hoy es sábado y con el nuestro mantenimiento a nuestra cameo. Lo primero que vamos a hacer es coger la cuchilla y la ponemos en cero. Sea la automática o sea la autoajustable o esta que es la premium que me encanta, saben que es la cuchilla que más me ha encantado de esta máquina porque corta todo tipo de material, casi todo. Pues la verdad, honestamente mucho. Lo primero es con la llavecita vamos a quitar mugres. Mira esto que me ha llegado en la semana, todos los mugres que podemos encontrar acá. Entonces, esto es lo primero. Luego con un pincel vamos a revisar y vamos a limpiar muy bien que toda esta parte donde debe ir la cuchilla girando, que es toda esta espiral, esté muy bien limpio para que no tengamos problemas luego de trabajar. En algún momento, de vez en cuando, les recomiendo que revisemos la cuchilla, le revisemos la punta con una lupa porque muchas veces cuando trabajamos con el tapete y le damos más presión de la bebida, la puntica se nos puede afectar y se nos puede partir. Y después nos preguntamos, ¿esta cuchilla está nueva y por qué no corta? Las cuchillas duran muchísimo siempre y cuando le hagamos mantenimiento y fuera de eso también las revisemos de vez en cuando para que no hayamos abusado de ellas y roto el tapete o se haya trancado en alguna parte y también lo dañan. En este caso, también hay que limpiar muy bien esta parte de acá. Se puede limpiar con la mano o también con un borrador escolar. Es mucho mejor el borrador escolar porque de esa forma le quitamos toda toda la grasa a este cabezal porque los vinilos, por lo general, van dejando mucha grasa. Entonces le quitamos toda la grasa para que esté bien limpio y ya volvemos a apretar nuestra tapita en el lugar indicado sin hacerle presión. Nada en esta máquina es con presión. Todo es simplemente apretando. Aquí hacemos el aprete. Todo esto lo vamos a revisar y lo vamos a mirar en el curso. En el curso que voy a dar, en la charla que voy a dar en Miami y en Barranquilla. Por ahora, como vamos a hacer el mantenimiento, entonces no la voy a poner, la dejo reservada a un lado y vamos a mirar ya de nuevo nuestra máquina. Lo primero que les voy a enseñar es que debajo de esta barra hay un canal que esto, si uno desbarata la máquina, puede sacar mucha más basura, pero yo no les recomiendo desbaratar la máquina mucho, sino simplemente hacer un limpieza de mantenimiento que es lo que les voy a enseñar. Por acá se pueden meter muchos restos de material cuando en la parte de atrás del tapete no nos fijamos que vayan pegadas restos de papel y se nos van metiendo por estas endijitas. Es muy peligroso porque puede también hacer que se vayan dañando o desgastando el paso de los rodillos. Lo primero para limpiar todo eso es con un secador de pelo, con un secador, perdón, se me movió la cámara, por un secador de pelo tranquilamente podemos trabajarle y le podemos quitar solamente sacudiendolo un poco. Luego de haber limpiado la máquina muy bien con el secador para que nos suelte toda esta basura que tengamos acá lo que más pueda, si nosotros hacemos mantenimiento preventivo no hay necesidad de mandar a mantenimiento y no que no la vayan a desbaratar como viene de fábrica. Y aquí lo primero que yo hago es les voy a explicar que acá en este punto voy a acercarles un poco la máquina la cámara, acá en este punto tenemos unos orificios que como vieron la cuchilla se va llenando de mugre. La máquina es tan inteligente que ella hace sus tac-tac al principio es para poder descargar un poco si tiene mucho material ahí que le esté estorbando para trabajar. Voy a volver a poner aquí la cámara y voy a enviar un corte para que veamos cómo es. Enviamos el corte y revisamos que nuestra cuchilla va a hacer aquí un tac-tac cuando es la autoajustable pero esta no hace el tac-tac entonces es muy importante que tengamos muy claro que si estamos utilizando la autoajustable que es la que trae la máquina tengamos que estar limpiando ese espacio. Ese espacio se limpia poniéndole un poco de pañito húmedo yo lo entro y lo pongo por todo el orificio muy bien un poco de pañito húmedo para que se me vaya quedando el mugre pegado acá. Acá no alcanzamos a ver bien yo mantengo mi máquina lo mejor que puedo casi todos los sábados le hago mantenimiento jamás en mi vida he mandado una máquina en los 11 años o no sé cuántos años llevo ya con estas máquinas a mantenimiento porque yo misma lo hago simplemente teniendo en cuenta aquí para no taparles teniendo en cuenta de que con algún en este caso estoy utilizando estas pinzas con alguna pinza yo lo trabajo y lo organizo acá. esta también es para calibrar la cuchilla negra la cuchilla negra y mira todo el mugre que alcancé a sacar y eso que esta máquina es una máquina que yo mantengo limpiando entonces es muy importante que vamos que revisemos muy bien este orificio de acá y este otro y también de vez en cuando por limpieza este lo otro que también hacemos voy a descargar el tapete la cámara casi me cae lo otro que también hacemos le voy a quitar la cuchilla es que levantamos nuestra palanca voy a poner a que se vea bien la palanca levantamos nuestra palanca la bajamos 90 grados para que esta barra se me suba y de esa forma con el mismo pañito de esa forma yo voy limpiando los rodillos los rodillos es muy importante limpiarlos yo a veces los muevo del lugar para poder también limpiar la barra gris que está ahí abajo que se va llenando de pegamento por eso es muy importante que cuando ustedes estén utilizando los tapetes tengan muy claro que los bordes por donde pasa el rodillo no debe ser por donde pasa la pega los rodillos deben de estar libres del lugar donde haya pega por donde vaya a rodar a no ser que vaya a tener que rodar por encima de los vinilos que es por donde nosotros trabajamos aquí esta parte de acá ya se ve que está bastante usada porque obviamente esta fue de las primeras cameo 4 que salieron al mercado entonces yo lo que hago es con mucho 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 cuidado con la pinzita misma con la que estoy trabajando muy cómodas no solamente para el mantenimiento de la máquina sino también para depilar o descolillar el vinilo yo limpio muy bien esta parte de acá y ya después de que limpio esta parte me concentro en la de atrás mira que por tener yo la barra completamente trabajada espérate voy a enfocar otra vez un poquito más en la cámara ahí si está te voy a limpiar toda esta barra muy bien limpia lo que más pueda sobre todo en esta parte de acá lo más difícil en este caso el motor lo podemos correr siempre y cuando tengamos la máquina apagada lo podemos correr de un lugar a otro no hay ningún problema esto como les digo no se hace todos los días esto se hace muy de vez en cuando corremos con mucho cuidado ese motor para poder que nos deje el espacio yo este mantenimiento corriendo motor lo hago una vez al mes y solamente sin correr motor ya si lo hago cada semana cada semana yo mantén le hago mantenimiento a mi máquina porque este es mi motor de trabajo o sea yo tengo que contemplarla y quererla y cuidarla porque es mi motor de trabajo yo tengo que estar muy pendiente de que esto me quede perfecto cuando yo ya me encargué y limpie toda esta parte de acá adelante ya si vamos a ir a limpiar todo esto de aquí con el mismo pañito yo voy limpiando toda esta parte de acá sin necesidad de mover nada como el motor yo lo puedo mover le vamos a correr un poco y ya lo trabajamos común y corriente lo voy moviendo y lo voy organizando yo no estoy haciendo en ningún momento nada raro pero como se dan cuenta este trapito cada vez está quedando más suciecito ya ahora voy a coger teniendo todavía abajo la palanca la palanquita voy a coger y con el mismo pincel con el que limpie la cuchilla con el que limpie la cuchilla el mismo pincel voy a ir a intentar atravesar el paño húmedo por detrás para limpiar esta parte de la bandeja esta parte de la bandeja es muy importante de trabajarla voy a quitar estas cositas de acá porque necesito que esto me salga al otro lado sin hacer ninguna presión tenemos que hacer que esto nos salga al otro lado mira que aquí le estoy dando para adelante y para atrás porque por detrás voy a mostrarles un poquito acá voy a mover la cámara por detrás yo tengo la misma pañito lo tengo atrás vamos a volver a poner la cámara donde estaba y aquí ya le voy a empezar a dar mi mantenimiento cuál es el mantenimiento que debo hacer y así es por encima de esta barra para poder coger esta bandeja y hacerle como que estuviéramos sobándola hacia arriba haciéndole un tris de presión hacia arriba y un tris de presión hacia abajo luego metemos al otro lado sin pasar por el láser este láser no lo debemos de tocar todavía sin pasar por el láser le hago lo mismo el mismo para este otro lado es muy importante que tengamos claro que primero hay que hacerle hacia arriba porque muchas veces se nos quedan las cintas pegadas aquí en esta bandeja en la parte de abajo en la parte de abajo de esta bandeja quedan muchas veces cintas pegadas de las que ponemos en nuestro material para sostenerlo porque tenemos poquita pega y aquí ya nos concentramos a limpiar esta que es una cinta magnética que es donde cae realmente la cuchilla entonces esto es una cinta magnética que debe estar muy bien protegida y en muy buen estado para que la cuchilla no se atranque y mira como me va saliendo todo el mugre cuando yo tengo problemas con el láser el láser también lo debo hacer pero con un trapito mucho más limpio o sea este sí implica que tengas que abrir un trapito completo porque aquí lo que tenemos que hacer es coger la pantallita del láser y medio limpiarla un poquito no tenemos que desbaratar para absolutamente nada tenemos que desbaratar en Barranquilla y en Miami les voy a mostrar como se desbarata pero no vamos a desbaratar nada aquí estoy haciéndole un poco de presión a la parte del vidrio que está por debajo del láser le estoy haciendo un poco de presión ahí en la parte del vidrio como ven yo no tengo en ningún momento la cuchilla puesta y aquí me faltaba hacerle a esta parte de acá del borde esto es todo lo que ustedes pueden hacer ya simplemente limpiar la parte de afuera y simplemente con este mantenimiento a mí las máquinas me duran 3, 4, 5 años más las dejo como nueva las personas que han comprado mis máquinas porque yo las vendo porque otra persona las puede necesitar y puede sacarle más provecho que yo ya teniendo una no necesito la segunda entonces para mi negocio para mi emprendimiento no necesito dos entonces yo prefiero entregarla para que otra persona pueda utilizar y pueda sacarle bastante provecho y las doy hasta muy económicas normalmente cuando yo vendo una máquina es porque sale una nueva y como maestra necesito estar siempre con la última entonces ya aquí termino y vuelvo a poner cómo se ajustan los rodillos yo no tengo que ponerme a hundirle el botón sino que simplemente lo pongo hasta acá hasta que me haga clic cuando me haga clic es porque ahí ya llegamos al punto este es cuando vamos a utilizar rollos pero si yo voy a utilizar el tapete tengo que llevarlo hasta el final y ya lo traigo simplemente empujando hasta que me haga clic y ahí ya sé que ya me llegó y ya si subo la palanca de esta forma ya vieron es muy fácil el mantenimiento de una máquina cameo ahora ya después de que tenemos completamente lista nuestra máquina lo que vamos a hacer es prenderla y como vemos automáticamente el motor vuelve otra vez a su posición de inicio nunca debemos de parar esta posición de inicio ni moverla antes de ponerle a enviar porque esta es la posición que ella necesita para poder saber dónde comenzar a cortar y más si tienes un print and cut voy a otra vez a repasarles lo que es el carga inteligente ya después en las nuevas versiones yo puedo ponerle aquí cuando ya le pongo cargar le hago un clic muy pausito y esto me queda titilando y en el momento que yo ponga el tapete voy a hacer como la opción del tapete automáticamente los rodillos me van a cargar ahí yo ya no necesito ponerle cargar a la máquina pero si esto pasa y le hacen alguna sombra tienen que volver a descargar para volver a dejar la máquina en posición de inicio esto también se puede quitar simplemente se levanta se separa un poquito aquí las piecitas en la parte de atrás y se quita aquí adentro es donde se dan cuenta los técnicos si tú utilizaste pega en spray porque al quitar esta carcasa siempre está casi siempre el motor negro en Barranquilla se los iré a mostrar el 4 de septiembre Barranquilla 17-18 de septiembre de 2021 en Miami los espero en Facebook estoy como noraristizavalcorrea y en Instagram noraristi 1964 sigue mi canal para que veamos muchos tips y muchos truquitos vamos a ver vamos a ver vamos a ver